Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Garzón y tengo una empresa de publicidad y eventos. También nos enfocamos en las manualidades, entonces el día de hoy les quiero enseñar a hacer este álbum. Es un álbum de gato, tiene una silueta diferente y tiene diferentes materiales. Tiene tela, tiene cartón, tiene cartón reciclado, entonces vamos para la lista de materiales. Después de haber visto la lista de materiales, vamos a empezar nuestro proyecto. Yo tomé una imagen de internet, imprimí la imagen de un gato en tamaño carta, lo recorté utilizando materiales reciclados. Esta era una caja de café y este moldecito me va a servir para diferentes proyectos. Entonces, este material es plastificado y nos va a servir para diferentes tarjetas o para otros usos. Tomé esta caja de cartón reciclado y la corté con la silueta del gato. Luego, vamos a hacer la silueta en la cartulina con un lápiz. Nos tiene que quedar muy bien, muy bien demarcado para poder hacer la tapa del álbum. Esta tapita de acá. Vamos a cortar. Después de que cortamos, vamos a pegar el cartón. Este cartón es rígido, nos va a servir mucho para darle estabilidad y para darle dureza y cuerpo al álbum. Luego de esto, vamos a tomar... Este es un colbón del normal, del que venden en las papelerías. Vamos a coger con el colbón y vamos a... Yo lo puse en este tarro porque es mucho más fácil de aplicar. Me va a servir mucho más. Con este pincel vamos a esparcir todo el colbón para que sea mucho más fácil de trabajar. Vamos a utilizar este para esparcir bien todo el pegante porque el éxito del proyecto es que todo el pegante esté bien esparcido, es que los materiales estén estén muy bien utilizados. Lo vamos a pegar encima de la cartulina. La cartulina puede ser la normal, la que se consigue en las papelerías. La podemos utilizar para hacer esta encuadernada. Luego de esto, vamos a tomar... Vamos a hacer estos cortes, cortes triangulares en todo el rededor de la tapa. El éxito de la encuadernación de la tapa depende de los cortes que hagamos. Deben ser cortes muy seguidos para que la cartulina se pueda adherir bien al cartón. Estos álbumes los podemos trabajar con todas las imágenes que se nos ocurran. Podemos hacer un álbum de sirena como el que está acá. Podemos hacer con el contorno de corazón. Lo podemos hacer rectangular. Es dependiendo a la figura o dependiendo a la creatividad de la persona. Pero estos proyectos nos ayudan a explorar diferentes alternativas de las que encontramos actualmente en el mercado. La parte del proyecto más larga, pero de esto depende de los terminados, que los terminados nos queden bien hechos. Luego de esto vamos a tomar el pegante y le vamos a aplicar en los bordes en todo el redondel de donde vamos a encuadernar. Y vamos a esparcir el pegante por todo el rededor y por todas las pestañas que le hicimos a la cartulina. Esta técnica nos va a servir para muchos proyectos. Nos sirve para tarjetería, nos sirve para pegar también sobre tela. Estos álbumes están pegados en los orillos con esta técnica. Entonces nos va a servir y nos va a servir para todos los proyectos que son de encuadernación. Luego de esto vamos a empezar a pegar todas las pestañas de cartulina, las vamos a pegar encima de... sobre el cartón. Nos tiene que quedar muy bien pegado porque así se van a ver las terminaciones del alo. Acá vemos que tenemos que volver a cortar o que tenemos que despegar la cartulina, lo podemos hacer. Yo utilicé esta cartulina rosada porque es como la más accesible para muchas personas, pero podemos utilizar cartulinas que ya vienen decoradas, cartulinas que vienen plastificadas, porque esto le va a dar un mejor acabado al alo. Y no me parece de cara tierna, es como mío. Y no, que está MOOC, La de지는 altira y buce, el troyear ya estámente en la pocaína o se encuentran en Lo vamos a dejar secar por acá, este ya está seco, este ya está seco, ya están todas las partes pegadas, lo ideal es dejarlo secar más o menos hora y media para que esté bien seco y el cartón, la cartulina se haya adherido bien al papel. Luego de esto vamos a hacer la parte de adentro de la tapa, para la parte de adentro le ponemos, cortamos igual, sacamos del molde que tenemos, vamos a hacer el molde del gato y vamos a recortar. Recortamos bien sobre las líneas del lápiz que marquemos para que el proyecto nos quede lo más delicado y lo más estético posible. Ahora vamos a esparcir pegante sobre toda la superficie del cartón. Y vamos a esparcir con el pincel. El pincel me parece muy cómodo porque pues no estamos, como estamos trabajando con cartulinas y con papeles, al untarnos los dedos de pronto las podemos dañar o las podemos manchar. Entonces es mucho más fácil trabajar con pincel para esparcir. Ahora con esta herramienta vamos a pegar todos los bordes para no dañar el cartón corrugado, los pliegues del cartón corrugado. Ahora vamos a pegar una cartulina como esta puede ser, que viene con figuritas. Esta cartulina la podemos conseguir en diferentes papelerías grandes, se utiliza como, la consiguen como cartulina para craft. Entonces la vamos a pegar sobre la otra cartulina, esto le va a dar mayor resistencia a la tapa. También podemos utilizar silicona para pegar la cartulina de la tapa, pero la silicona seca muy rápido y nos pueden quedar de pronto turupes en la cartulina. Entonces pues para que se vea mucho más, mucho mejor terminado, utilizamos el colbón y el pincel. Y con el colbón también se va a adherir muy bien la cartulina sobre la otra cartulina, nos va a dar una terminación muy, muy bonita. Esta herramienta nos sirve mucho para toda la parte de encuadernación, para pliegue de tarjetas nos sirve muchísimo. Nos ayuda a herir bien bien el papel, donde no alcanzamos a llegar. Luego de esto vamos a hacer los ojitos, la carita del gato. Entonces para esto vamos a utilizar un foamy de 5 milímetros. Y no traje molde porque es un triángulo, son dos triángulos, entonces nosotros podemos hacer la medida sobre el foamy. Y no se necesita que quede con la medida perfecta, si no podemos hacerlo, es más simple. Lo cortamos para que sean las orejitas. Para utilizar este foamy es importante que cuando hagamos una figura o cuando trabajemos algo encima del foamy, cortemos rápido. Y no pasemos tantas veces la tijera porque este foamy como es tan grueso es muy delicado. Entonces para que los trabajos nos queden mucho mejor, hacemos esto. Ahora sí, con la pistola de silicona vamos a pegar las orejitas del conejo, del gato, perdón. A la tapa. Y ahora vamos a cortar los ojitos. Yo traje unos ojitos ya listos, pero estos ojitos los podemos bajar de internet. Vienen muchas plantillas en donde podemos hacer flores, donde podemos conseguir lo que queramos. O sea, no hay necesidad de comprar moldes costosos, de invertir cuando queremos hacer un proyecto, sino podemos utilizar lo que tenemos a la mano. Voy a pegar con colmón. Los vamos a pegar. Sí, para cortar los ojitos, sí recomiendo es que utilicemos tijeras muy pequeñas. Para que los cortes nos queden muchísimo mejor. Aquí yo voy a utilizar este foamy escarchado morado para hacerle la naricita al gato. Es un corazón, entonces lo voy a hacer sin molde, lo voy a hacer como... Entonces lo vamos a pegar también en la mano. Sí lo voy a pegar con silicona. Cuando estamos pegando elementos muy pequeños, aconsejo utilizar colmón. Ya cuando es algo un poquito más grande, sí puede ser silicona. Porque la silicona al utilizarla con elementos muy pequeños, de pronto se sale por los lados y queremos que se vea muy estético el trabajo. Ahora vamos a continuar con la parte de adentro. En la parte de adentro tenemos un plegable. Entonces lo vamos a hacer recortando con el molde inicial. Con este molde inicial vamos a hacer los mismos pasos. Sobre la cartulina vamos a delinear el gato, la cara del gato y la vamos a cortar. Y la vamos a cortar. Y la vamos a cortar. Ya teniendo cortadas varias, ya había adelantado estos pasos, entonces tomé cartulina, esta cartulina rosada, porque la conseguimos en cualquier papelería. Pero podemos utilizar esta cartulina que trae diferentes diseños para que se vea un trabajo con más diseño, para que se vea más novedoso. Lo podemos utilizar así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar. Vamos a medir con la regla, miramos el espacio que va a tener donde vamos a pegar un papel a otro. Entonces en este caso yo tomé esta parte de acá, entonces acá medí 2, 3 centímetros de ancho por 6 centímetros de largo para poder hacer la encuadernación de las hojas. Entonces tomamos la regla y medimos 6, voy a sacar de una vez todos los pliegues de los lados de las hojas para poderlos hacer todos de una vez. Y los voy a cortar de a 6 centímetros. Cortamos. Y hacemos un doblez por la mitad para empezar a pegar hoja con hoja y poder unir así el... cada hoja para hacer la unión. Ahora vamos a mirar hacia qué lado lo vamos a pegar. Vamos uniendo. Entonces vamos a esparcir pegante. Vamos a colocar pegante a estos lados para pegarlos a cada hoja. Y vamos a hacer el papel de cada... de las dos hojas. Vamos a ir midiendo que nos queden los gatos... que nos quede bien cada... cada pegue. Y vamos pegando. Esta ya está... esta ya está... ya está pegada. Entonces así es como va a quedar. La voy a unir con esta... para poder hacer el... para poder hacer el interior del alba. Con otra... que... que extremamente típico. No se puede pasar. Mira. Tienza aquí. Mira. Y así nos va a quedar el plegable para poderlo colocar dentro del álbum de gato. Entonces, vamos a continuar con la tapa, con la tapa de la parte de atrás, con esta tapa. A esta tapa yo le hice un bolsillo cosiendo todo alrededor de la tapa, cosiendo dos cartulinas, una con diseño y la otra sin diseño, pero lo hice con máquina de coser. Entonces, aquí no traje este paso, pero pues lo podemos hacer también con silicona, podemos pegarlo también con silicona y nos queda también muy bonito. Vamos a esparcir pegante por toda la tapa. De la tapa. ¡Gracias! 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 tapa entonces ahora vamos a pegar otra cartulina para que para que nos dé la 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 impresión del bolsillo para meter acá más tarjetas yo le hice esta parte cita a la etapa como una especie de corte redondo para que se asuma que ahí viene el que ahí viene también una tarjeta entonces podemos tomar cualquier elemento que tengamos que sea redondo y lo vamos a marcar vamos a marcar así de pronto no tenemos no tenemos troqueles como estamos empezando a hacer estos proyectos pues miramos lo que tengamos más más al al mar más al alcance ya corte este este bolsillo y ahora vamos a pegar por todo el rededor silicona para poder que nos quede como un bolsillo en este caso lo vamos a hacer con silicona porque es lo que tenemos como más resistente lo pegamos también con él con esta herramienta tenemos las dos tapas ahora vamos a unir las dos tapas con cartulina para poder darle firmeza y para que tengamos como abrir y cerrar el ala también si de pronto queremos es jugar con lo que tenemos con la creatividad podemos hacer podemos pegar esta tapa este plegable en la en la tapa y esta otra este otro plegable aquí y podemos abrirlo así también nos queda muy muy bonito y no hay necesidad de ponerle de ponerle otra otra salapita de estas para unir pero lo vamos a hacer así vamos a unirlo con dos cartulinas las dos cartulinas las vamos a cortar de cuatro dividiendo las dos centímetros y dos centímetros y de largos seis entonces vamos a tomar todos los pedacitos que nos sobran los podemos reciclar porque esto nos va a servir para para otros proyectos o nos va a servir para para algo que tengamos para algo que necesitemos una cantidad pequeña de papel tenemos que mirar que las medidas nos que nos queden muy bien tomadas porque de esto va a depender que el álbum se vea estético y se vea bonito y si lo van a hacer de pronto para vender para negocio entonces la idea es que es que los trabajos se vean muy muy profesionales entonces vamos a pegar está está este trozo de cartulina acá y no arras vamos a dejar aquí un poquito y lo vamos a pegar con silicona que es lo más resistente nos vamos a ayudar con esta herramienta para que quede la silicona muy bien adherida al cartón corrugado y ahora vamos a pegar la tapa midiendo que nos quede midiendo que nos quede midiendo que nos quede exacto también la vamos a pegar con silicona y acá encima le vamos a poner algo encima de todas estas todas estas etapas o todo todos estos pliegues de cartulina en las uniones los pliegues de cartulina en las uniones las podemos unir con las podemos tapar con algún material que tengamos o le volvemos a poner otra cartulina por encima igual pues nos va a ayudar a darle más resistencia a las tapas y nos va a ayudar a que estos estos trozos de cartulina se tapen para darle más estética la vamos a unir y entonces vamos a unirla acá para que nos vuelva a quedar el bolsillo pero como lo estamos pegando sobre cartulina el colbón se adhiere muy bien a la cartulina entonces no hay necesidad de utilizar silicona la silicona la utilizamos cuando vamos a pegar cartulina sobre cartón para facilitar el trabajo y tenemos ahí dos bolsillos y ahora vamos a pegar el pregable lo vamos a pegar sobre la tapa va a quedar también muy bonito porque si lo dejamos así sencillo y si no tenemos de pronto con que decorarlo aunque hay muchas formas ahorita de poder decorar las hojas se va a ver igual muy bonito porque la silueta del gato es una silueta diferente que no la conseguimos en todos los lados siempre conseguimos los álbumes cuadriculados no tienen tanto diseño entonces se va a ver muy bonita igual dejándola así vamos a aplicar el colbón vamos a aplicarlo sobre la cartulina y 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 ahora con esta herramienta vamos a vamos a esparcir bien todo el colbón para poder empezar a trabajar el el con el gato lo ideal sería dejar pasar unas dos horas para que el pegamento pues pegue muy bien y y y y poder empezar a trabajar todas las hojas si le vamos a hacer diseños si le vamos a hacer bolsillitos como como este y 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 muy bien y hacemos estos estos pliegues y estos dobleces nos van a quedar muy bonitos por ejemplo esto es para el día de la madre entonces estas solapitas las podemos dejar así y podemos hacer ya va en el gusto de cada persona podemos utilizar estos troqueles estos estos troqueles que los venden ya vienen hechos en madera podemos hacer unos unos un diseño interior muy bonito continuando entonces con el gato yo traje ésta este encaje de pomponcitos que es muy bonito y nos sirve para darle más diseño y para darle más cuerpo al a la tapa entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a empezar a pegar con la silicona con mucho cuidado porque uno nos podemos quemar y dos porque este es el acabado de la tapa esto es lo que nos va a dar la una terminación mucho más bonita entonces tenemos que nos tiene que quedar muy bien hecho no se ve también sobre él sobre la tapa y porque la pegamos de últimas porque porque si de pronto acá hay algún trozo de cartulina que quien nos sale que no sale del cartón o nos queda algo por ahí que queramos tapar lo podemos hacer con él con el encaje estas libretas o está estos álbumes también nos pueden servir para los eventos que hagamos y los utilizamos como lista de invitados o libro de firmas recordatorios y pegamos también fotos del evento de lo que lo que hayamos hecho sirve para bautizos para para cumpleaños en general y y o Así nos va quedando. ¡Suscríbete! Por todos los lados nos tiene que quedar muy bien terminada. Si queda silicona seca o si se ve en algún lado silicona tenemos que cortarla para que nos quede bien hecho. Ahora vamos a utilizar para cerrar el álbum. Vamos a utilizar cinta. Este también puede ser para hacerle el moñito acá al gatito. Podemos hacer así el moño ayudándonos de un lápiz que no quede muy apretada para que le podamos sacar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este álbum lo hicimos con un trozo de tela. Lo podemos dejar así. Podemos hacer los álbumes tal cual como está en la imagen y ya plasmado a la realidad pues se ve mucho más bonito las ideas que tengamos. Así nos quedaría el álbum plegable y nos hace falta la cinta que va acá. Esa la podemos pegar acá con un poquito de silicona. Podemos utilizar también esta. Esta para hacerle la cinta para amarrar. Y la pegamos con dos. Esto se ve así por lo que todavía no ha secado. Pero podemos poner un puntito de silicona para asegurarla. Y en la parte de atrás ponemos otro puntito de silicona. Así. Y tenemos nuestro álbum. Lo cerramos. Y nos va a quedar así el álbum. Utilizamos un solo tipo de encaje. Por si de pronto solo tienen un tipo de encaje lo pueden utilizar así el que más les guste. No utilizamos muchos colores. Queda muy sencillo pero se ve muy estético y se ve muy bonito. Entonces lo pueden hacer en su casa. Lo pueden utilizar como recordatorio. Lo pueden utilizar para un cumpleaños. Lo pueden hacer mucho más grande. Lo pueden hacer con tela. Con diferentes materiales reciclados. Y así es como va a quedar. Entonces pues las invito a que lo hagan. Y que suban en las redes sociales todos sus proyectos. Para mirar que siluetas y que encontraron diferente. Muchas gracias. 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 Gracias.